¿Siempre has sido ciego? Me lo preguntan todo el tiempo. Si tú pones cara de enojado, incluso si sonríes, no lo puedo ver. ¿Pero las risas? Sí las puedo escuchar. Por eso quiero ser comediante. ¿Qué quieres ir a la ciudad de México? ¿Te gustaría mudarte conmigo? ¿Y qué voy a hacer allá? Con mi representante. ¿Joana? ¿Estás cuernando a mi amigo con el manco? ¿Joana? ¿Estás loco? ¿Te quieres mudar solo? Los dos sabíamos que este momento iba a llegar. Este es el momento. Básicamente en la ciudad de México todo el mundo los va a querer robar. No, asaltos ciegos. ¿Te crees mejor que yo? ¿También me vas a menospreciar, c***? ¿Es bonito? Es la suite presidencial, manito. ¿Qué era eso? Una billeta. Ah, ok. ¿Crees que puedes hacer lo que quieres, pero no estás listo? Te estás haciendo una chaqueta. ¿Qué? Te estoy viendo. No, me estaba rascando un huevo, te lo juro. Charly, ¿dónde está Ale? Se lo llevó el lazarillo. No, es un lazarillo, de verdad. Es un perro de la calle. ¿Estás bien? Tu voz es de buena persona. ¿Te quieres regresar? Odio aceptarlo, pero mi papá tiene razón. Esta ciudad no es fácil para nadie. A veces solo necesitas que te despejen un poco el camino. Tal vez en un punto algo salió mal y me perdí en el camino. ¡Ey, relajen la raja! Pero nunca es tarde para volver a encontrarlo. Traigo unidos válido, abra un paso. Esta ciudad no es grande, Alexis. Es infinita. Millones de posibilidades por dónde empezar y solo tienes que escoger una. ¡Te vamos a conquistar! Eh, ahí estás. ¡Ale! ¡Te vamos a conquistar!